Conozco chicos que estudian economía No sé si por ahí, qué sé yo, se puede derivar un poco de que les gustan las matemáticas, los números, pero la verdad no sé decirte un tipo de perfil La economía tiene que ser una ciencia que resuelva los problemas de la gente porque si no resuelve los problemas de la gente, realmente no tiene razón de ser en realidad, nada que no resuelva los problemas de la gente tiene razón de ser y fundamentalmente la economía, que es algo que como vos bien lo planteaste al principio está presente todo el tiempo entre nosotros entonces al estar presente todo el tiempo entre nosotros es algo que nos tiene que señalar que todos los números que se ven a través de la contabilidad nacional son personas y atrás de cada decisión que se toma hay una persona cuando hablamos de inflación no tenemos que pensar la inflación es del 38 interanual, 45 hay que pensar que hay gente que no le alcanza su sueldo que cada vez la moneda vale menos, que las posibilidades de una vida digna son menores que las posibilidades de tener las necesidades básicas satisfechas se van diluyendo porque los precios relativos cambian entonces me parece que muchas veces nos dicen cómo no se resuelven los problemas reales de la gente y me parece que destruir ese mito es tratar de entender que atrás justamente de esos números hay seres humanos mi trabajo comienza buscando gente a quien asesorar hoy después de cuatro años tengo la suerte de haber recorrido un camino que me permite que muchas personas me vengan a buscar a mí pero esto obviamente cuando yo me recibí no sucedía yo tuve que salir a crear mi propio círculo de clientes y esa es una parte del trabajo que tiene que ver con buscar el mercado en realidad hay una frase muy graciosa que tiene que ver con que los economistas somos yo recién la revisaba porque no me acordaba dicen que es el experto que sabrá mañana porque lo que predijo ayer no sucedió hoy o sea hacemos predicciones sobre hipótesis y supuestos y en realidad es una ciencia social es muy difícil predecir pero eso digamos si vos más que nada a nivel nacional y porque por ahí está un poco trillado el rol del economista como ministro de economía como que somos unos sanateros básicamente porque la gente lo asocia con eso de los economistas y hay mucho se habla mucho de que son chantas pero por el hecho de lo que se ve en la televisión que últimamente muchos economistas mediáticos que salen a hablar y a decir pavadas pero hay que avisar que no somos todos así que esos son solo algunos que ahora se están meditizando por la situación económica del país pero están los que realmente laburan en serio y toman en serio su trabajo la materia difícil y a los chicos la materia difícil siempre les resulta microeconomía con una profesora divina que lamentablemente se va este año y que es como el cuco pero es como todo una vez que la entendés te empieza a gustar y te das cuenta que es como todas las materias tenés que entender cuál es la metodología y una vez que la aprendiste y la estudiaste resulta fácil y cuando te resulta algo más fácil ya te empieza a gustar también y la más filtro es las microeconomías, hay dos, una microeconomía básica y una superior generalmente son las más filtro de la carrera que están en segundo o tercer año para el caso de economía, en mi caso en el segundo o tercer año me encontré con las microeconomías uno y dos y si bien para mí personalmente la profesora es amorosa y realmente hoy le agradezco muchísimo todo lo que me enseñó se ha creado dentro, o por lo menos cuando yo la cursé la carrera, se creó en ese momento un mito de que cuando llegabas ahí era la materia que ibas a recursar y en realidad creo que tiene que ver con que la profesora sale un poco del esquema normal de educación, te enseña a pensar y a veces estamos acostumbrados a que te van a dar un libro y vos vas a repetir lo que dice el libro bueno, fue la única materia que recursé, de hecho pero creo que esa, micro uno y encima es correlativa con la dos y nos vemos en el próximo video